LA REBELIÓN DE LOS ÁNGELES ANATOLE FRANCE CAPÍTULO 12 Donde se cuenta, de qué modo el ángel Mirar, que prodigaba con suelos y dones en el barrio de los campos elíseos de París, vio a una cupletista llamada Bocota, y la amó. El ángel emprendió su camino a lo largo de las calles, donde lucecitas amarillas y blancas salpicaban la densa neblinas roja, donde los caballos, al relinchar, lanzaban su aliento humeante. Donde los faros de los automóviles, proyectaban surcos luminosos al cruzar velozmente la ciudad, de norte a sur, hasta los desiertos bulevares de la orilla izquierda, y entre la oscura y movible masa, de los transeúntes. No lejos de los viejos muros de Port Royal, una casa de comidas, proyecta por las noches sobre la calle, la turbia claridad de sus cristales empañados. Detúvose allí, Arcadio, y entró en la sala, por la cual se esparcía un vaho de cocina y de estufa confortador para los infelices, tránsitos de hambre y de frío. Sus ojos descubrieron al instante, nihilistas rusos, anarquistas italianos, emigrados, conspiradores, revolucionarios de todos los países. Venerables cabezas de donde fluyen las cabelleras y las barbas, como los torrentes y las cascadas fluyen de las rocas, rostros juveniles de virginal rudeza, miradas terribles y urañas, pálidas pupilas de inmensa dulzura, expresiones atormentadas, y en un rincón, dos mujeres rusas, una muy hermosa, la otra es repulsiva, semejantes por el absoluto desprecio que ambas sentían hacia la belleza y la fealdad. Pero sin descubrir la fisonomía que buscaba, seguro de que ninguno de aquellos era un ángel, tomó asiento junto a una mesita de mármol. Los ángeles, aguijonados por el hambre, devoran como los animales terrestres, y su alimento transformado por el calor digestivo, se asimila su celestial sustancia. El día que Abraham descubrió tres ángeles a la sombra de las encinas de Mambré, les ofreció tortas amasadas por Sara, un ternero, manteca, leche, y comieron. Cuando Lot, hospedó a dos ángeles en su casa, hizo cocer panes sin levadura, y comieron. Un mozo poco aseado, sirvió a Arcadio un pedazo de carne como una suela, y la comió. Pero al pensar en los ocios apetecibles, en la tranquilidad, en los deliciosos estudios que abandonaba, en la dura tarea que se imponía, en los trabajos, en las fatigas, en los peligros futuros, su alma se entristecía, y se acongojaba su corazón. Cuando acababa su frugal comida, vio asomar por la puerta de la sala, a un hombre joven, de aspecto miserable, pobremente vestido, que después de recorrer las mesas con una mirada, se acercó, y al saludarle, llamóle a Agudiel. Yo estaba seguro de que acudirías a mi llamamiento, Mirar, le dijo a Arcadio, que aplicó a su angélico hermano, el nombre usado en el cielo. Pero el arcángel Mirar, había perdido la memoria desde que abandonó el servicio de Dios. En la tierra, se llamaba Teófilo Belais, y para ganarse la vida, dedicaba el día, a dar lecciones de música a varios niños, y la noche, a tocar el violín en los bailes populares. ¿Eres tú, querido Agudiel? Preguntó Teófilo. Ya estamos reunidos de nuevo, ahora en un mundo triste. Me alegra mucho encontrarte, pero te compadezco, porque nuestra existencia es aquí muy dificultosa. Arcadio le animó, amigo mío, tu destierro acabará pronto. Concebí magníficos planes. Te los comunicaré, y te asociaré a ellos. Después de pedir dos cafés, el ángel tutelar de Mauricio, reveló al camarada, sus ideas, sus proyectos, y le puso en antecedentes de como hallándose de guarda en la tierra, se le ocurrió hacer investigaciones desacostumbradas entre los ángeles, y profundizó las teologías, las cosmogonías, los sistemas del mundo, las teorías de la materia, los modernos ensayos, acerca de la transformación y el desgaste de la energía. Le hizo saber que al estudiar la naturaleza, la encontró en contradicción con las enseñanzas del maestro a quien servía. Este dueño suyo, ansioso de poderío, a quien adoró durante largo tiempo, se le aparecía ya como un tirano ignorante, cruel, y estúpido. Le había renegado y blasfemado. Ardía ya en deseos de combatirle. Su propósito, consistía en repetir la rebelión de los ángeles. Deseaba la guerra, y se prometía la victoria. Terminó con estas palabras. Es indispensable medir nuestras fuerzas, y las del adversario. Preguntó, si los enemigos de Yaldabaot, eran numerosos y fuertes sobre la tierra. Teófilo alzó los ojos, y miró a su hermano con tanta sorpresa, como si no entendiese los asuntos que se le consultaban. Querido compatriota, dijo al fin. He acudido a tu llamamiento, por el gusto de ver a un antiguo camarada, pero no comprendo lo que te propones, y temo no poder ayudarte. Ni vivo mezclado en la política, ni me sienta el papel de reformador, ni soy, como tú, un espíritu rebelde, un libre pensador, un revolucionario. En el fondo de mi alma, todavía me conservo fiel a mi celestial creador. Ya no sirvo a mi dueño, pero aún le adoro, y me desconsuela el recuerdo de los días en que, sostenido por mis alas, formé con la muchedumbre de hijos de la luz, una ureola llameante que rodeaba su trono glorioso. El amor, el amor profano, es lo único que me ha separado de Dios. Abandoné las delicias del cielo, para seguir a una hija de los hombres. Era hermosa y cupletista. Se levantaron. Arcadio acompañó a Teófilo, que al otro extremo de la ciudad tenía su domicilio, en la esquina que forma el boulevard Rochechowart, con la calle de Stinkerque. Mientras avanzaban en la oscuridad desierta, el amante de la cupletista, refirió a su celestial hermano, sus amores y sus penas. Dos años antes, había caído súbitamente. Perteneció al octavo coro, y a la tercera jerarquía, y era el encargado de repartir mercedes celestiales entre los fieles que aún abundan en Francia, sobre todo, entre los jefes de los ejércitos de mar y tierra. Una noche de verano, dijo, al bajar yo de mi celeste morada, para distribuir consuelos, perseverancia, e indulgencias, entre varias personas piadosas del barrio de la estrella, mis ojos, a pesar de hallarse acostumbrados a los resplandores inmortales, deslumbraronse con las flores de fuego que esmaltaban los campos elíseos. Los potentes focos de luz que indicaban las puertas de los cafés, de los hoteles, y de los restaurantes, daban al follaje, el precioso esplendor de la esmeralda. Ondulantes guirnaldas de perlas luminosas, rodeaban los recintos al aire libre, donde se apiñaba una muchedumbre de hombres y mujeres, ante una embriagadora orquesta, cuyos acordes llegaban confusamente a mis oídos. Hacía mucho calor, languidecían mis alas. Descendí sobre uno de aquellos espectáculos, y descansé, invisible, entre los espectadores. Apareció en el escenario, una mujer vestida con bala corta, bordada en oro y lentejuelas. Ni los reflejos de la batería, ni los afeites u ornamentos del rostro, apagaron la expresión de su sonrisa y de su mirada. Su cuerpo era flexible y voluptuoso. Cantó y bailó. Siempre me han seducido la música y el baile, Arcadio, pero la voz insinuadora y los provocativos movimientos de aquella criatura, me sumergieron en una turbación desconocida. Palidecí, enrojecí, un velo cubrió mis ojos. Una sequedad horrible, ató mi lengua. Quedé petrificado. Teófilo refirió, entre lamentaciones, de qué modo, poseído por el deseo de aquella mujer, le fue imposible volar hacia la celeste morada, y tomó las apariencias de los hombres, para vivir la vida terrenal. Ya estaba escrito, entonces, los hijos de Dios advirtieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Ángel caído, privado de su pureza y de la presencia de Dios, aún conservaba Teófilo, la sencillez de su espíritu. Cubierto con unos harapos que hurtó a un mercader israelita, se presentó a su adorada, que tenía un cuartito, en Montmartre. El ángel se arrojó a los pies de la cupletista, dijo que no había en el mundo ninguna mujer tan encantadora, ni que supiese cantar tan deliciosamente. Añadió que lo había enloquecido, que por ella renunciaba a su familia, a su patria. Que era músico, y que no tenía ni un pedazo de pan. Conmovida por tan espléndida juventud, por tanto candor, tanta miseria, y tal apasionamiento, ella lo sentó a su mesa, le vistió, y fue suya. Después de largas y difíciles gestiones, tuvo discípulos de Solfeo, y entregó a su amiga, el dinero que ganaba, sin reservarse nada para sí. Desde entonces, ella dejó de quererle, y le despreció porque ganaba poco. Le hizo sentir su indiferencia, su cansancio, y su aburrimiento. Le abrumó con reproches, ironías e injurias. Sin embargo, lo retenía, porque aún le fue peor con otros, y porque siendo en lo exterior muy ordenada, trabajosa y digna su existencia de artista y de mujer, necesitaba desahogarse y provocar a diario, disgustos domésticos. Teófilo sufría candorosamente. La amaba con ternura, y supo conservar el entusiasmo de la primera noche. El excesivo trabajo la destempla, dijo a su camarada celestial, por esto es arisca y desapacible. Pero estoy seguro de que me quiere. Me afano para poder ofrecerle pronto, un bienestar. Y le habló minuciosamente, de una opereta cuya música escribía, con la esperanza de que se la representasen pronto en un teatro parisiense. Se trataba de la historia de Alina, reina de Golconda. Un joven libretista, sacó el asunto de un cuento del siglo XVIII. La siembro, de melodías, dijo Teófilo. Toda mi música es puramente sentimental. Mi corazón, es una fuente inagotable de melodías. Por desgracia, los aficionados prefieren ahora las complicaciones estudiadas, los procedimientos difíciles. Me reprochan una excesiva fluidez, una insoportable diafanidad. Me dicen que no matizó bastante mi estilo, que no acierto a emplear la armonía para producir efectos contundentes, y contrastes vigorosos. La armonía. La armonía. ¿Quién duda que sea un auxiliar de importancia? Pero no mueve nunca los corazones. En cambio, la melodía nos transporta y nos arrebata. Por ella, sonríen los labios, y asoman lágrimas a los ojos. Y lo decía sonriente, con los ojos humedecidos. Luego prosiguió, emocionado, soy un manantial de melodías, pero la instrumentación es mi tormento. En el paraíso, ya lo sabes, Arcadio, no conocíamos otros instrumentos, que las arpas, los salterios, y el órgano hidráulico. Arcadio le oía sin prestarle atención, distraído por los proyectos que le preocupaban. ¿Conoces algunos ángeles rebeldes? Preguntó a su compañero, yo solo conozco uno, el Príncipe Istar, con quien he sostenido alguna correspondencia, y me ha ofrecido compartir su guardilla conmigo, mientras encuentro un refugio en esta ciudad, donde creo que son muy subidos los alquileres. Teófilo apenas tenía noticias de los ángeles rebeldes. Cuando tropezaba con algún espíritu desposeído, de quien fue camarada en otros tiempos, le estrechaba la mano afectuosamente. Recordaba siempre con gusto, sus viejas amistades, pero evitaba en lo posible metales encuentros con los ángeles malignos, que le chocaban por la violencia de sus opiniones, y le aburrían con su exaltada conversación. Al Príncipe Istar, lo veía de cuando en cuando. Me parece que mis intenciones te desagradan, le dijo Arcadio con inquietud. Amigo mío, ni las apruebo, ni las censuro. No comprendo tu exaltación, además, me parece que, a cuantos vivimos del arte, puede sernos perjudicial tener ideas políticas. Era un artista de corazón, y trabajaba gozoso, con la esperanza de un triunfo no lejano, pero su carácter no se amoldaba fácilmente, a las cicaterías de la vida entre bastidores. Llegó a convencerse, de que para ver su obra representada, tendría que admitir uno, dos, o acaso tres colaboradores, que sin haber trabajado con él, cobrarían la mayor parte de los beneficios. Además, de día en día, le iba siendo más difícil a bocota, conseguir contratos. Al presentarse, ya preguntaban descaradamente los directores de los espectáculos, qué participación tomaba en la empresa, para que le consintiesen trabajar. Teófilo se dolía de aquellas costumbres, a las que no supo amoldarse.